bienvenidos mis pequeños saltamontes el día de hoy les traigo una información super mega épica chicos para los que no sepan el senpai anda de vacaciones y acaba de dejar a su discípulo que viene a comentarles todo lo nuevo que tiene free fire para ustedes lo primero que les va a mostrar chicos como ustedes saben se viene el día del niño en el cual nos trae una skin que está muy pero que muy chula me ha encantado la verdad este traje 10 de 10 o sea es un outfit que digo vaya quiero tenerlo en esa chaqueta todo 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 absolutamente todo me gusta y aparte de eso la gorra 10 de dios se hace un traje que llegó sí o sí hay que sacarlo está muy bonito los tenis pues entre gusto no hay disgustos pero ahí están echando como su moco no sé qué lo que está echando pero 10 de 10 también al que le guste cajina mi estilo pero haz con ver al que le gusten ya saben chicos eso va a estar llegando el día del niño recuerden el día del niño que pues aproximadamente y ya estamos en la otra agenda semanal garena va a sacar esto para que lo ve también chicos tenemos lo que viene siendo el nuevo traje que va a estar saliendo próximamente yo creo que va a llegar en la ruleta este traje está 10 de 10 esto va a llegar también con lo de la parte del día del niño que llama diablesa novata está muy bonito más que todo para las chicas creo que es literalmente el femenino del otro no estoy seguro pero muy parecido muy bonito me gusta es otras así como estilos urbanos que los podemos usar en cualquier ocasión y hacer unas combinaciones súper épicas tanto para las chicas que lo quieran tener ponerse las las pantuflas ya saben hay unas combinaciones insanas con la barba del pvp y todo está súper fácil y la verdad también va yo creo que va a estar hasta fácil de obtenerlo no creo que nos salga en el último giro el día que salga ya saben que también estaremos subiendo la información de aproximadamente cuántos diamantes se van a ir en este evento ahora sí mis cracks también en otras informaciones llega algo súper mega épico y yo creo que garena va a empezar a implementar todo esto porque en serio que el juego lo necesitaba a gritos uy uy pero que es cuenta cuenta gente se viene ropa exclusiva para poderla comprar con oro con oro con este oro que tenemos aquí 21 mil vamos a poder obtener ropa que anteriormente algunas personas deberían haber gastado muchísimo diamantes y ya se va a poder conseguir con oro uy en serio son y si chico en este momento tú ya está en otra región yo en este momento estoy en otra región estoy en región taca taca pero ustedes saben que garena ya sacó todos los personajes lo sacó con oro y posiblemente estoy casi seguro que se viene lo que es la ropa con oro y próximamente las armas también o sea es que ya quedan muchas armas y mucha ropa antigua que ya creo que en esta época ya nadie va a gastar diamante en esas armas entonces garena dice no pues venga ya vemos el a por oro y es válido es válido así que lo recomiendo 10 de 10 antes de mostrarles lo que viene siendo esta ropa quiero mostrarles esta katana que esta katana está nada de llegar ya que pues ustedes saben que garena está comentando lo que es la historia de hayato en todo eso que ha pasado y todo bueno está siendo como una película y no se ven como el cuento ahí pero vean esta katana o sea la vi y flipé o sea que hermosura de katana así que está que la hace falta la mitad pero así con chispitas truenos de todos lucecitas y no están así como tan exagerada que le ponen un poco de colores no o sea esta katana 10 de 10 o sea esta katana me recuerda a la de sechumaru a colmillo sagrado no sé si alguno que lo vio bueno creo que no pero si alguno lo vio háganmelo saber en los comentarios y está la katana de sechumaru o sea está uff épica esta katana hace rato no me gustaba algo de garena porque siempre veía como lo mismo o sea colores fueguito cositas y pero este estilo 10 de 10 recomendadísimo ahora si les vamos a lo que viene siendo lo nuevo que viene por oro chicos por oro en serio son y si chico y no es cualquier cosa es algo que los pvp no les va a encantar estoy hablando de esto chicos miren esta bufana cuesta nueve mil 950 diamantes redondemos la 10 mil pues digues que diamantes oro o cuesta 200 diamantes algunos estarán diciendo hey sony pero venga papi y esa 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 bufanda no la regalaron si cracks y la regalaron pero pronto en esa ocasión tú no está hay personas que no hayan iniciado en el juego o de pronto en su ocasión no pudieron completar la misión y conseguirla aquí con 10 mil de oro te llevas tu bufanda y no es sólo en eso porque vean esta esta no la regalaron esta costó diamantes y posiblemente estoy casi que seguro que va a llegar costando oro oro y tienen que empezar a guardar el oro chico porque garena empezar a implementar esto ahorita algunos se van a burlar y van a decir a que su información fue que no hay que pero dentro de unos noticias van a ver es y van a decir así tenía razón así como muchos dijeron que algo nunca le van a regalar y vea tenemos también lo que es la bufanda tribal sinceramente en esta bufanda me gaste como 4000 diamantes y no estoy mal y mírala aquí con oro uy sony esa bufanda la quiero y que más cosas hay tranquilo pa que por acá te va a mostrar unos lentes esta máscara si está horrible esto si no sé quién lo quiere a la cabeza de lol 10 de 10 esta gafita tanto no esto si está horrible bueno hay cosas buenas y cosas malas pero lo importante es que una vez que alguien inicia jugando el free fire ya no va a tener que necesitar recargar diamantes y mucho menos estar como a la espera que salga algún evento para conseguir una skin no aquí tú juegas consigue oro y lo intercambias o sea está súper aparte de eso también van a estar estas camisas va a empezar a llegar mucha ropa que fue que muchos ya las tengan y digan no yo ya tengo eso son y a mí eso no me interesa sólo muy simple y yo les digo no sí pero hay personas que no lo tienen y tener la posibilidad de comprar esto con oro súper porque cuando yo estaba jugando y yo quería algo con oro lo único que pueda comprar eran estas camisas vengan las muestras estas y eso y creo que sólo está la única que pueda comprar que no que pueda comprar por o yo creo que hasta regresa esta está hace rato que no sale pero está súper que súper interesante de esos chicos se los recomiendo 10 de 10 van empezando a guardar ese hermoso oro porque todo bueno todo no sino que las cosas más antiguas que ya como quien dice no tienen tanto valor seamos sinceros las cosas como son no tienen tanto valor en dentro del juego pegarena va a empezar a ponerlas ahora a que la compren ahora para que así podamos tener y por último chicos por último pero no menos importante acaba de llegar una tienda misteriosa que está súper se la voy a mostrar no está en esta región de tacataca está por allá en pentecostal no me acuerdo dónde es que está la voy a ir a buscar y se la voy a mostrar para que vean lo que se viene aquí estamos y aquí tenemos lo que viene siendo la nueva tienda misteriosa vamos a ver qué tal está la verdad se ve muy pero que muy interesante vamos a ver los premios que podemos ver los premios principales que antemano les digo que se ven súper cool vámonos de una vez a esta nueva tienda uy mira esta promoción a ver cuánto descuento me da no es que si me llega a dar el 90% de descuento mi crack tú que estás viendo este vídeo deja tu like suscríbete y comparte a ver garena por favor por favor por favor 77 no me la creo ah pero me dio doble número la suerte 77 así que suscríbete ya sabes uy vamos a ver de una vez esto qué es esto ay hombre pero dios mío qué es lo que está pasando está bonito está bonito se los recomiendo uy qué sexy la moco cambio de nombre y de bueno tenemos aquí lo normal lo normal chicos nada nada inusual lo de que siempre están las ciendas misteriosas pero vean el traje uff 10 de 10 este traje vean hay letras eso se ve o sea este traje 10 de 10 de 2 trajes insanos que uno sí o sí tiene que usar me encanta este pantalón me encantó el pantalón y los tenis díganme díganme si no les gustó es que no les gusta esto definitivamente no es que lo que les va a gustar yo entiendo que pronto este no les guste aunque esa pantalonetica amarilla uff tamela para combinarla vamos vamos al de traje del hombre a ver qué tal acá qué tal ah el traje de la chica pero versión jamaiquino se puede decir ah no espérate un momento este traje ya está pero le echaron color y cogieron y se garen a una artista en una artista efe por eso ve el pase élite no más caritas salas un cabello estado es que está bonita pero no me interesa lo que me interesa es esto uy vean esto chicos les voy a ser sincero los zapatos no me gustaron están muy anchotes el tapabocas 10 de 10 ocupado un tapabocas y el cabello cabello tipo bta está bonito la camisa me gusta está bonito o sea esta camisa no le pone un pantalón hijo y uff 10 de 10 y este pantalón me gustó más como se le ve en el de chica pero también está está valio está chévere así que el chico ya saben si les gustó este vídeo y este contenido deje tu hermoso like y comparte y ya saben si tienen alguna queja sugerencia o reclamo háganmelo saber en los comentarios no siendo más nos veremos en otra ocasión hasta la próxima